Seguimos, seguimos. Señores, estamos aquí de vuelta en su programa. ¿Qué tú prefieres? Un segmento súper dinámico, súper divertido, un espacio donde planteamos preguntas súper random para elegir y debatir entre nosotros en cuál preferimos estar. Cabe destacar que los kippes vienen. Vienen los kippes. ¿Tú lo crees? Confirmado. ¿Y Cali? A eso se debe su retraso. Vienen los kippes. Están en aceite. Así que aquí vamos a comer kippes el día de hoy. Solo poder hacer turismo interno a playas o solo hacer turismo en montaña a playas. Las montañas vengan. A mí me encantan las montañas. Son chulas, pero llega un punto que ya yo quiero meterme en playas. Yo prefiero la montaña. Yo prefiero montaña también. Me encantan las montañas. ¿A qué es cuál montaña tú has ido? Mi amor, a la Baco es una montaña, te cuento. Pero eso lo han montado en vehículo. Lo que tú vas, tírate en un senderismo. Pero ahí dice que hay en senderismo. Ahí dice montaña o playa. Tienes que hacerlo en senderismo. Claro, porque si tú dijeras cuando va a los viajes, que te hemos dicho aquí 700 veces que diga y no dice. Tú, si no va al podólogo, no puedes ir al senderismo. Ya lo sabes. Qué raro que no se ha quitado el tenio. Miren, verdad, verdad, estos no me incomodan. Ah, pero entonces el problema está en los hay. Pero tengo que ir al podólogo, es cierto. Siempre quedarte en hoteles o siempre quedarte en Airbnb en hoteles. Hoteles. O sea, yo no había visto posible. ¿Y estás en senderismo, un 70? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo voy a pasar trabajo habiendo frisores y hotel y vainas que te hacen toques? Ahora, yo te voy a decir una cosa, 70. Hacer ese tipo de aventuras, recarga tu mente, tu espíritu. O sea, eso es una experiencia espectacular. Gracias a la fuerza. Me conecto de un enchuple. A varias. Me conecto de un enchuple. Yo fui a varias. Y al más de una casa de campaña y todo. Gracias, 70, por tu llamada. Y aparte de eso, hice muchas otras cosas. O sea... Seguí a la cabose. Ay, no, el la cabose fue... No, el la cabose fue Villapajón. ¿Para una montaña fue? Sí, pero yo fui a... Seguí a muchos hijos. So long, farewell. I came to see you night. Mira, antes de llegar del viaje, esta vez se acabó. Seguí con un chico, entonces... Ella estaba en su época de veraneo. En su adeño sabático. Se fue con uno allá y allá mismo le dijo, ven acá, fulana, pero ustedes dos pegas. A otra muchacha. A otra muchacha. Y yo tenía como seis meses tú con ese muchacho. Ella le dijo eso. Y tú lo querías salir de él, así lo salió. No, evidentemente. Mira, y eso fue bajando, bajando rocoso, literal. Bajando rocoso yo a la montaña y bajando rocoso esa relación. Y ya, y yo... Ah, mira, llega un punto que como respiraba, me daba pique. Lo que pasa es que después no enteramos, pero bueno. Después hablamos de eso. ¡Ay! Después no enteramos. Yo había planes... Había planes accionados ya, mejor dicho. Había gente esperando. Dios mío, yo... Tenemos que hacerse el brief después de que salga muera. ¿Qué es una tarde de té? Que se te quede la maleta de regreso de tu viaje o que se te pierde el pasaporte en el viaje. La maleta. ¿Vamos a ver el proceso que hay que hacer para comprar el pasaporte? La maleta, pero wow. Nada más presento lo que yo compro en los viajes que se me pierda. Pero te digo, tú puedes pedir a la aerolínea que te devuelva en money lo que tú compraste. Sí, pero es un proceso. Eso me ha dado 10 sobre el pasaporte. ¿Qué tú dices? Es que por hace meses... Muchachos, pues tú tienes que firmarlo Mr. President American Airlines. Para que te devuelvan esos tres pesos. Y cuando viene a ver todo de vacaciones. Y cuando viene a ver te dan el 35%. Muchachos. Entonces tú exageras y tú pones más. Yo sé que es una maleta débil. A mí las cosas que yo compro me gusta ponerlas de mano para traer mi cosa segura. Sí, sí, sí. Yo me voy de compra. Dice aquí, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Solo poder viajar a Europa? ¿Solo poder viajar a Estados Unidos? Europa. Sin duda alguna. Europa. Quiero ir a Europa. Europa me encanta, ¿no? Me encanta. ¿Qué lugar me recomiendas para visitar primero? Mira. Tú rompes. Ay, 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 ay. ¿Va a venir? ¿Va a venir? ¿Va a venir embarazada? ¿Va a venir? ¡Ay, señores! ¡Hola! Y Rolando Interno. ¿Quién embarazada y Rolando Interno? Mira, Romeric. Para mí, yo creo que el primer viaje para Europa debe ser como el más tradicional, que es Francia, España, Italia. Muy chulo. Para mí, cuando tú vas por primera vez. Y tú puedes agregar otro, como Alemania y eso, pero creo que España, Italia y Francia son como lo... Y tú puedes ir a Suiza, que está en medio de todo eso. Y irte en tren también. Exacto. Ok. Puede ser. Y es muy chulo. Yo la primera vez que lo hice fue así, España, Francia, Italia y fue muy chulo, verdad. Y en Suiza, ¿vas a vivir, te vas a sentir bien en Europa? Porque todo es chiquito, todo es como... No he ido a Suiza. Quiero ir. Como bien europeíto. Bien europeíto. Bien así, aguaito. Europeo. Ajá. ¿Qué prefieres vivir en cualquier país del mundo que desees, con tu familia cercana o seguir viviendo en tu país tal cual como estás? Yo me quiero ir. Es de verdad. Es de verdad, ese es mi deseo. ¿Tú te quieres ir de verdad? Ay, no, yo me quedo aquí. Ay, Graciela, pero tú no sabes lo que dices, mi hija. Escúchame. ¿Usted no la canta esa canción? ¿Usted no la canta? Ya se nos canta eso, porque tú estás tritica con el país. Yo estoy bien defraudada. Mira, pero hablando en serio. ¿Tú te quieres ir a las dos semanas? Uy, triste, panda. Yo no sé cómo decirle a Ale que me quiero devolver. No. Ese hombre dejó todo allá y vendió todo y ahora está montando otro taller aquí. No, tengo una talla. Es de verdad, panda, de verdad, esto no es fácil. Esta vida, nada más, eso no es como la pintan, panda. Yo les tengo la mano llena de callos. De verdad, mira. Yo tengo fuerza yo. De fregar. Porque, ay, ¿tú te crees que eso es así? No, no sé si se acabó los cálculos. Ya se lo, mira. Panda. Mira, no, no es fácil, panda. Yo me quiero devolver, panda. Yo voy a decir que estoy mala. Oye, que es fácil. Me voy a dar un ataque de pánico. Vengo ahora, déjame decirle el ataque de pánico a Ale. Padre, ¿qué me dice? Te llamé a Fabio. Y Fabio. Déjame llevarse a Fabio para allá también. Tú no sabes que yo esta mañana salí de la casa y la costumbre, panda, es una cosa impresionante. Yo lo vi como una señal. Yo dije, ¡Fa! Y dije, pero Dios mío, Fabio no está aquí conmigo. Ahí yo dije, yo me tengo que devolver. Óyeme esto. Yo debo decir una cosa. Y llamando a Dora en la cocina. Y Dora no estaba ahí. Yo, Dora, mi chocolatico caliente. Y cuando me di cuenta que tenía que hacérmelo yo, panda, ese chocolate caliente. Le dije, esto no es para mí. Ya no puedo más. Y yo quiero mi vida. No, pero oye, yo te voy a decir algo. Me encantaría irme a vivir en un país como Miami, que está cerquita. Es un clima parecido. Ahí es dominicano, allá también. Ay, mira, te necesito tanta mucha gente allá para trabajar. Está chulo. Para trabajar. Espérate un respeto. Mucho respeto. Ella puede trabajar allá. Pero, ¿a dónde? En Bajay, en el supermercado. Ah, eso sí, pero no digas que en el Navy. No digas que en el Navy. En el Coli y la Flaca. Yo nunca he dicho de ese lado. Trabajar, digas que en tienda el restaurante. Con Raúl. ¿Tú te imaginas, Graciela? En un nuevo día. En un nuevo día. Yo te veo en un nuevo día. Ahorita estoy yo. Con un vecino, con un vecino fusa. Graciela de mesera. Esto fue lo que usted, no, eso no fue lo que yo le dame. Ay, a mí se me olvidó, don. De verdad. Pero, ¿cómo se explica? Me lo cobran a mí, don. Es buenísimo, de verdad, a mí. Si no le gusta, yo le doy el dinero. De verdad, ¿cómo se lo dame? Yo sé que usted no come vegetales, pero esto es buenísimo. Pero mírame, yo pudiera estar en un talk show. Mi amor, yo no estoy hablando de talk show. Yo estoy hablando de tienda y restaurante. Yo no estoy hablando de eso. En un Walmart. Mira esto. ¡Ten como cajeras! Buen día. Con cajeras, esa cajera de cuadra todo día. Mira, no, de cajeras. Esa cajera de cuadra, mi amor, mira. Le devolvió de más. Pasando la producción. Y ella, todos los pesos. Yo se lo di, ¿por qué esos pesos no valen? Todos los pesos. Y la caja semanal con un déficit de 350 dólares. ¿Y qué fue, Graciela? Yo no sé, pero yo le devolvía. Ay, que yo lo contaba, los pesos. Yo le devolvía con un puño. ¿Tú sabes que allá te dicen la caja de registradora cuánto hay que devolver? Claro. Yo puedo hacer. Y te dicen por Penny Nicolito. Ajá, y a hacerle. ¿Cuál es este? ¿Chenicua? ¿Cuál es este? ¿Chenicua? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Vivir? No, Francia o Italia. Francia o Italia. Francia. Yo Italia, porque hay playa, hay la pasta buena, la pasta noble. Yo prefiero Italia, porque Italia puedo comer el crostini de la pizza también. Te digo que en Francia venden también todo eso. Pero en Italia es más fresco. Italia puedo ir a la costa. Italia tengo Roma. En Italia puedo irme en un yate. Y los franceses no son fáciles, los franceses son odiosos. Ay, a mí no me tocan odiosos. Y en Italia mi tipo gusta mucho. Gusta. Gusta mucho. Caminaba en la calle. Silencio, Bruno. Me boceaban eso. Me daban flores y todo el italiano son. ¿Te daban flores? Una cosa tremenda. Y tú mala. Y yo, chao, Bella. Y sonaba de fondo todo. Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué es eso tan feo. Ay, Dios. Esa era la delcia. Ay, en paz de cáncer. ¿Solo poder viajar en crucero o solo poder viajar en avioneta? Ay, yo quiero que por un crucero. ¿Ustedes saben un crucero? Sí, pero yo fui un crucero de viejo. Yo también. De anciano. Ay, Dios. ¿Cómo de viejo? ¿Y eso es una categoría? Una marca. No, lo que pasa es que te voy a contar la historia del crucero. Mi familia dijo que nos íbamos a ir el crucero, entonces yo me imaginé. Mi papá y mi mamá, mi hermana y yo en un crucero y me dio como un ataque. Yo nosotros solos en un crucero. Entonces, la familia de Irma dijo que se iba a ir a un crucero. Para el que no lo sabe y no le interesa, no me importa. La tía de Irma estuvo con mi mamá en el colegio. Son amigas de toda la vida. En el Veritas, señores. En el Veritas. Y con mi tía Susi también. Y con tía Susi. Y muchísima gente, muchísimas madres las que están haciendo. Es un gozar en ese Veritas. Pues, yo le dije, mami, pero vámonos con tía Audrey, porque ellos se van a un crucero también, como ella conoce a la familia y todo, y todo el mundo. Entonces, nos pegamos y nos fuimos juntos a un crucero desde Miami. ¿Qué pasa? El crucero lo eligieron los abuelos de Irma. Gracias. Punto. Lo que se veía todas las mañanas eran viejos con tanque de oxígeno. Ay, Jesús. El barco a las 11 de la noche estaba apagado. No había nada. No había ni snack. No había ni bebida. No había nada. A las 11 de la noche. Porque estaba volviendo, recuperándose. Eso sí, la comida era espectacular y los shows eran espectaculares. Pero después de ahí, ahí no había vida nocturna jamás. Mi madre. Pero, óyeme, pero eso también, porque tú también podías... Pero la pasamos chulísima porque fuimos en coro. Fuimos los puertos, los primos de Irma. Fuimos yo y mi hermana. O sea, estábamos en coro. La pasamos muy bien. Deberían de hacer un crucero con nosotros. Díquelo viejo sedado. Díquela. Pero nosotros los tres. Mi amor, no nos han llevado a Putacana. A los premios. A Santiago no hemos ido. En el premio de Caribe. A los premios y no fuimos. Ni cuando estábamos los 40 tampoco fuimos los premios. Atención, familia, es allá. Nosotros aquí somos pistra. Nos consideramos el hijo bastardo. Somos megaja. Nos consideramos el hijo bastardo porque no veníamos a tele, ni la playa hemos visto. Mis hijos somos. Ni a Santiago, al monumento. Nomás que fuimos fue a Hanlao. 100% de aquí. Hacer un programa desde allá. El programa número 100 lo hicimos desde Hanlao. Que la pasamos muy bien. Comimos croqueticas de chivo y todo. Fue a Elizabeth Ayunay. Fue chulísimo. Fue a Elizabeth Ayunay. Fue también Nicolás, que no trabajaba aquí en ese momento. Y mira la vuelta que da la vida que está trabajando. Mira la vuelta que da la vida. Fueron varias meses, hicieron coro también. Sí, sí, que estaban almorzando allá ese día. No, y fueron también por el programa. Graciela. Eso fue a los inicios, nena. ¿España o Francia? Yo prefiero España. Francia. España. Me quedo con Francia. Es que España domina el lenguaje. España es divertido. Hay mucho teatro. La comida es rica. La gente buena onda. Francia para mí fue espectacular. Es una ciudad imperial. Igual que todas allá, pero imperialmente bella. Pero más frita, más frita. Pero como que cada spot de como una película es impresionante. Me encantó. Tenemos ahí un WhatsApp que dice. Yo sé que está un poco tarde, pero lo del viaje a Estados Unidos y a Europa. Oye, definitivamente Europa, aunque en Estados Unidos hay muchísimos lugares que uno normalmente no conoce porque uno se pija más en las grandes ciudades y esas cosas. Pero en Europa hay muchísimas cosas. Aunque difiero de que los primeros viajes deben de hacerse a Italia, España y Francia. O sea, bueno, en México hay unos sitios espectaculares. En Holanda, Amsterdam es espectacular. Y así sucesivamente. Suiza. O sea, todos esos países tienen una cosa y todo. Definitivamente me voy con Europa. Pero si vas a Suiza, puedes ir a la Suiza alemana. Te queda ahí mismo Amsterdam. Te queda ahí mismo todo. Porque tú allá fue que viviste, ¿no? En Suiza. Sí. Ah, ok. Mira, otra cosa que cabe destacar, súper importante. Yo creo que lo más importante para tú vivir es que, de tomar en consideración, en Europa la gente trabaja para vivir, para disfrutar. Tú ves que a cierta hora cierran. Tú ves que la calidad de vida es mejor. La calidad de los productos de alimentos son más naturales. Europa tiene otro flow completamente. Mientras la gente, mitad del día cierran los negocios, se sientan a su café, abren a otra hora, esa parte. Eso es verdad. En Estados Unidos, no, en Estados Unidos tú vives para trabajar. Y no es The Other Way Man como en Europa. O sea, amo Europa. A mí me encanta Europa. Tenemos aquí un WhatsApp que dice, jaja, qué churcha, what a 40 show. Me encanta este programa. Siempre los escucho junto a mi almuerza. Ay, buen provecho, buen provecho. Aquí vamos a comer kipes, ¿no? Señores, pues. Ustedes, yo espero que esos kipes lleguen. Por eso fue que no han llegado. No sé. Eso kipes tiene que ir caliente. Señores, hasta aquí el que tú prefieres. Por ahí venimos con nuestro padrino que viene con los kipes. Claro que sí, Alex Riva de Neira. No se vayan, que seguimos con más. Se vuelve a ir fuera. Pequeña. Yo lo recuerdo así. 8 o 9. Eso era muy chiquitísimo. Dije que el ciclón David. El David fue de mi abuela. El ciclón David fue de los padres de nosotros. Ah. Que eso fue un acabo. No sé qué. Pues entonces el George. Ajá. En ese. Que yo tenía aproximadamente 8 años, según el banda que habla. Es verdad. Yo. La verdad. La verdad. La verdad.